¿Se considera que hubo propaganda? Constantemente estoy informando, bueno, todos los días informo, todos los días estoy informando y existe el derecho a la información, derecho del pueblo, a que la autoridad le informe. ¿Rechaza que entonces sea propaganda? Claro que no, propaganda es decir, voten por este partido, por este candidato o actuar con hipocresía y de manera encubierta, como lo hacían antes, cuando nos robaron la presidencia y no dijeron nada a los medios, se quedaron callados como momias, ahora gritan como pregoneros. O lo que se hizo en el gobierno pasado, de que iban los secretarios a hacerse cargo de un Estado cuando había elecciones. A veces un gobernante tiene que repetir, como dirigente, porque su labor básica es hacer conciencia, procurar que cambie la mentalidad, porque eso es lo más cercano a lo irreversible. Cuando cambia la mentalidad, de un pueblo cambia todo. Entonces hay que estar recordando, porque también el conservadurismo y sus aliados, voceros, intelectuales, orgánicos, son muy dados a olvidar, padecen de amnesia. Y por eso tenemos que seguir insistiendo en que haya democracia, que no haya fraude electoral. Y lo mejor para evitar el fraude es que participemos. Cuando no se va a votar, los mapaches electorales, los delincuentes electorales, tienen más posibilidad de imponerse, porque pueden comprar votos y con una cantidad comprada de votos les puede alcanzar para triunfar, entre comillas. ¿Sí acatará las decisiones que tome el órgano electoral? Claro que sí, claro que sí. Pero imagínense si informar es violar la Constitución. ¿Cómo? Yo y mi derecho a la libertad, ¿qué es lo más importante? La libertad. Pero además, si yo estuviese llamando a votar o apoyando candidatos o utilizando los recursos con esos propósitos, yo creo que viola la Constitución, el que actúa de manera antidemocrática.